Desde acá condenamos lo que está sucediendo en el Ecuador. Elín Moreno decide mandar al paredón a el señor Assange. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Solo dos días antes, el canciller Valencia decía que le parecía ofensivo que se diga que el gobierno ecuatoriano estaba contemplando quitar el asilo. Hemos llamado desde Radio La Pizarra al expresidente Rafael Correa. En nombre del pueblo ecuatoriano pido disculpas por esta humillación. Hace pocos días Wikileaks publicó un caso de corrupción muy grave. Moreno va a ir a la cárcel, tiene los días contados, pero en su odio quiere morir y matarlo. Dios proteja a Julian Assange, pero que la historia nunca olvide a un traidor como Lenín Moreno Garcés. Cuando estos presidentes se hablan de la no confrontación, porque es cierto, es cierto que no está confrontando contra las órdenes de Estados Unidos. Esperemos que esto precipite una nueva situación política electoral en el país y que vuelva a la democracia.